Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, hoy venimos con un video de Kid Guzmán que se llama Villa Catela. Bueno, sí, Kid Guzmán está hace unos 6, 7 años en lo que es la movida del rap. Y una cosa que nos contó que es interesante para saber, el tema no está masterizado, no nos dijo por qué motivo no lo masterizó, pero está todo grabado, o sea, está grabado, el beat es un beat hecho por un productor y bueno, el único problema es que no lo masterizó. El video está hecho por su barrio, que es el barrio de La Plata, Villa Catela, es la locación justa de su barrio, así que vamos a ver qué onda. La ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, por supuesto. Ah, es verdad, porque la gente de otros países no entiende y yo dije barrio de La Plata. Claro, provincia de Buenos Aires. Más que no entienden porque no son de este país, yo les complico la vida. Vamos a ver qué onda. Vamos. Más que no sobran pino, paraguas y capuchas, menos a todo ritmo, todos siguen en la lucha, 127, escuchando cumbia, trago al piso y humo al cielo para el lucas. En mi esquina sobra pino, paraguas y capuchas, menos a todo ritmo, todos siguen en la lucha, 127, escuchando cumbia, trago al piso y humo al cielo para el lucas. Conoce un guacho que se na'a, pues choclo de macumba, a ustedes de chiquitos otro menú si no les gusta. Mi gente está cansada de bondi, tiro sin punta, pero acá nadie habla, nadie escucha ni pregunta. En mi esquina vi pibes sanos, competirse en ladrones. Era bueno en el fútbol, pero ya no había opciones, guacho maldito, pero con buenas intenciones. Volviendo ganado, pero olfateando emociones. Uy, ma, te dije que iba a cambiar, pero vivo como un loco, arriesgo todo por ganar. Por tener la pucha que de chico quise comprar, porque la abuela tenga la casa más linda de esta ciudad. De chiquitos y respetados, en mi tierra marginal, no por ser el más pulenta, porque siempre fui real. Conocí muchos perros, terminan diciendo miau, y por salvar su culo te fallan a la lealtad. Y prefiero andar con poco que con mucho sin lealtad. Mi neri nos pregunta, dice a quién le vamos a dar. Buscando la manera de sumar sin restar, pero sin vender mi culo ni mentirle esa nubá. Y quiero caminarlo alto porque se lo prometí, a mi amigo que no está, a todo con lo que crecí. Un guacho busca vida, negro así voy a morir, con la mirada fría, pero el corazón a mil. Y quiero caminarlo alto porque se lo prometí, a mi amigo que no está, a todo con lo que crecí. Un guacho busca vida, negro así voy a morir, con la mirada fría, pero el corazón a mil. Calle es oscura, humildad y barro, jarra de escabio pasando de mano en mano. Hablando de zapacara y la vida que soñamos, unos ser millonarios, otros no tirar un carro. Bendiciones pa' mi barrio marginal, para los comedores y la olla popular. Para las escuelitas, los talleres y demás. Que Dios le multiplique lo que ustedes dan acá. Crecido entre vagos, que quieren algo bueno para su vida, pero las opciones malas llegan rápido. Y hay que tener de hecho y comida, ropa para sufría. Si es por necesidad Dios los perdona, como dijo el colifa. Por eso canto pa' mi obrero y los delincuentes. Lo que pasa en la mala, pero dicen no es pa' siempre. Para el que la peleó, para poder salir al frente. Soñando de chiquito, poder ser diferente. Hay mi esquina, sobra vino, paraguas y capucha. Nieris a todo ritmo, todos siguen en la lucha. 127, escuchando cumbia. Trago al piso y humo al cielo para Lucas. Hay mi esquina, sobra vino, paraguas y capucha. Nieris a todo ritmo, todos siguen en la lucha. 127, escuchando cumbia. Trago al piso y humo al cielo para Lucas. Trago al piso y humo al cielo para Lucas. ¡Suscríbete! Me gustó mucho Me encantó el vídeo Encima el ataque que tiene el dedo Qué lástima que no él lo masterizó Sí, porque la voz está separada Con un poquito de... Ya sin masterizar, me parece que está sonando bien Le falta la masterización porque le falta Pero ya me parece que tiene un material muy bueno Sí, un muy buen crudo hasta ahí Porque bueno, el vídeo está muy bien Tiene unos audios muy lindos, muy cañeros Y yo no pensé que iba a ser así Tan rap duro Está buenísimo Me gustó, me encantó Me encantó Al no estar masterizado estaba muy separada la voz Sí, le falta empastar todo Pero si... Yo la verdad que si tendría un pesito Le metería para masterizarlo Porque este es un tema... No, está muy bueno Me hubiera gustado en algún momento Que invite un amigo a cantar Porque ese beat daba para... Y entra el otro Porque era muy saltarín Era muy para compartirlo con alguien Y está muy bueno que le haya hecho... El vídeo está muy bueno también El vídeo es súper... Bien editado también Los colores me gustaron mucho Viste que tiene marcha atrás Que cuando se le rompe algo Se vuelve a... Sí, con el hielo Con el hielo Tiene pequeños detallecitos Me gustó mucho Además la edición de los colores también La elección Viste que está todo medio naranja Y medio como un celestito Bastante gris también Sí, me gustó mucho los apoyos Por verdad que se los hizo él Estaban muy bien hechos los apoyos Estaban bien clavados Porque eso siempre... Lo que vemos en algunas producciones Que se separan No los tiran bien a tiempo Y quedan medio raros Estaban bien clavados Como un apoyo como tiene que ser Para que levante la frase Me gustó mucho Y después está muy bien La frase de los perros Sí, sí Tiene esos berretines de barrio Que me encantan Están muy bien Que me parece que están muy bien A mí me gustan mucho los vídeos Donde aparecen como la clica Toda atrás Sí Es la que va Está buenísimo Es la que va Para estos tipos de temas Marchando entre ellos Es la que va Pero una lástima El tema de la masterización Porque hubiera explotado todavía Más todavía Más No, pero igualmente está Está muy bien Pero ya hubiera estado excelente Digamos Claro Hubiese hecho una diferencia enorme Sí Pero el tema así como está Está barro Por eso Con un poquitito más Todavía era una bomba nuclear Sí Así que Cuando ni bien puedas Por favor Másterizalo Másterizalo Sí O con los próximos temas Que hagan O con los temas Sí, por supuesto Pero esto está bueno Sí Yo lo haría Sí, yo lo haría Así que bueno Espero que les haya gustado Si les haganle like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Así les aguiza cuando seguimos otro video Y comenten a ver que les gustaría Que sigamos reaccionando Así que nada Nos vemos la próxima Éxitos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!